Surgen nuevos detalles en el caso de Melissa Lucio, una mujer que en 2022 estuvo a punto de ser ejecutada por la muerte de su hija, ocurrida en 2007. La Corte de Apelaciones devolvió el caso al primer tribunal, que ahora debe considerar si hay elementos para anular el juicio, como ya ha recomendado un juez, o si hay que hacer un nuevo juicio. Lucio sostiene que no asesinó a su hijita de dos años, sino que la pequeña se cayó por una escalera, pero en el primer proceso no se tuvo en cuenta evidencia favorable a ella. Gracias por ver el video.